Hola amigos, bienvenido a vuestro canal de YouTube Lugares con Encanto. Hoy estamos en Bea de Guadix y vamos a hacer parte de una ruta troglodita. Vamos a ir a las Cuevas de la Sacristía. ¿Y qué son las Cuevas de la Sacristía? Pues son unos primitivos asentamientos de monjes en los primeros momentos de cristianización de esta zona. Estuvieron los romanos y vinieron los santos apóstoles. Bueno, no los santos apóstoles, sino los enviados a los apóstoles. Vino Santorcuato, que vino aquí a Guadix, vino Santicino a Granada. Entonces se piensa que hay ahí una serie de cuevas donde hubo unos primeros asentamientos cristianos. Seguidnos, vamos a ver lo que nos encontramos. Y si os digo que el paisaje que nos rodea es excepcional. Ahí tenemos el mirador del fin del mundo. Muy conocido, muy típico, muy clásico. Y ahí al fondo ya sierra nevada con las primeras nieves que precisamente ayer pues cayeron. Esperamos que aguanten mucho y que siga nevando y lloviendo. ¡Gracias! 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 Y subiendo por el camino, en este punto nos desviamos. Y allá al fondo ya empezamos a dilumbrar las cuevas Y aquí hay otra Creemos que allí no llegaremos Pero ahora os explicaremos lo que es Esto era la celda de un solo monje ¿Eso qué es? Estos son unas escaleras que suben Aquí que tenemos una columna, cerdas A ver que hay hasta cruces Hay que buscar unas cruces cristianas Que la van Pero el problema es que estos son Desde luego las vistas desde aquí Espectaculares Bueno pues estamos ya en las zonas de celda Luego en el vídeo vamos a incorporar unas fotos Con el mapa de todas las estructuras Estamos viendo un montón de cruces Cruces latinas grabadas Y vamos a seguir explorando por aquí arriba Hemos venido por abajo Y ha sido un error Porque por arriba está muchísimo, muchísimo mejor Pero bueno, ya hemos visto las columbarias Paramos la vista del mirador del fin del mundo Y vamos a seguir explorando por aquí Ya hemos llegado a todo este complejo de cuevas de la sacristía Y siguiendo el mapilla que luego os voy a poner en el vídeo Pues aquí tenemos en primer lugar La capilla u oratorio Está orientada al norte Y esto de aquí son dos celdas Ahora vamos a la cueva de la campana Que es la que tiene dos niveles Ahora estamos en el de abajo Y ahora estamos arriba Aquí han puesto esto Pero se puede pasar Entonces, bueno Ella va a cortar Entramos y ya grabamos desde dentro Bueno, hemos atravesado esa selva Que no sé por qué han puesto ahí Eso es la verdad Pero bueno Ellos han subido por aquí Yo he grabado antes desde abajo Y estas son las fantásticas fiestas ¿Esto qué era? Esta es la cueva de la campana Ajá Allí tenemos el mirador del fin del mundo Allá arriba Y esta es la cueva de la ventana No sé yo si soy capaz No me tengo por aquí Por aquí Esto está un poco de feje Ah, hola No sé yo si soy capaz 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 Y desde estas últimas cerdas ya despedimos esta pequeña excursión, han sido 15 minutos de la iglesia, y muy fácil el camino hasta aquí y fijaros que cuevas, que celdas de monjes más chulas y que se conservan aún todavía. Cuevas de la sacristía en los Lares en Veas de Guadí. Saludos y nos vemos en nuestra próxima aventura.